¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Castañeda, soy parte del equipo de Saturn Days y ahora lo que quiero hacer es enseñarte cómo es el máster por dentro. Es una de las cosas que yo me preguntaría si me fuera a apuntar. Me encantaría ver cómo es la plataforma y cómo es la comunidad y es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Bueno, antes de nada, esta es la plataforma donde están los contenidos. Quiero mencionarte en nuestro curso de Python, tenemos otro sobre ciencia de datos que son cursos gratuitos. Si estás viendo esto en la web, puedes irte a la barra de arriba donde pone máster, citis y demás y puedes encontrar los cursos gratuitos. En este caso el curso de Python son unas 20 horas aproximadamente donde puedes encontrar un compañero para aprender a programar lo que se llama Pay Programming, que es mucho más efectivo que programar tú solo y luego aquí tienes todos los contenidos en vídeo, ejercicios y demás. Son un montón de vídeos y ejercicios para aprender Python y librerías de ciencias de datos. Pero bueno, yendo al máster, quería mencionar esto primero, lo digo por si no tienes conocimientos, puedes hacer esto una vez estés dentro del máster o antes de meterte. Esta es la plataforma donde están los contenidos. Básicamente puedes encontrar un primer módulo de conceptos básicos tanto en Machine como en Deep Learning, donde refrescamos conceptos básicos y tenemos un contexto general de las diferentes aplicaciones que tiene el Machine y el Deep Learning. Y luego pues cada módulo tiene aproximadamente unas 10 horas de contenido, un poco menos, porque luego hay que juntarle las prácticas y los retos pues de explicaciones, test, clases de repaso, ejercicios de explicar tus propios aprendizajes al resto de compañeros, a veces hay algún ensayo y luego tienes que corregir a tus propios compañeros y esto se evalúa. Bueno, partes más avanzadas, depende del módulo, hay unas cosas u otras y aquí puedes ir, por ejemplo, viendo cuál es tu progreso, soluciones a las prácticas y a los challenges y esto básicamente es por cada módulo. Aquí están todos. Y otra cosa curiosa es el sistema de puntos. Cada módulo tiene una práctica y un reto. La práctica es necesaria para desbloquear el siguiente módulo, es decir, hasta que no llegues a la parte de la práctica, por ejemplo, en el módulo 1, Explorator y Data Analysis, tienes aquí la práctica y tienes que revisársela a unos compañeros. Cuando consigas eso, desbloqueas el siguiente módulo. Pero además, cada dos semanas se abre un nuevo challenge. Este challenge se hace en grupo con todos tus compañeros que hayan entrado en tu edición y cuantos más compañeros entreguen el challenge, más puntos se va a llevar cada una de las personas. O, dicho de otra manera, cuantos menos compañeros lo entreguen o más compañeros caigan en el proceso, menos puntos te lleva. Esta es una manera que tenemos de cooperar entre todos para aprender a hacer el reto y, bueno, poner en práctica todo lo aprendido. Aunque ya haya una práctica, esta es una manera de trabajar en comunidad entre todos y entregar el reto y ganar puntos. Y luego esos puntos se pueden desbloquear por libros sobre inteligencia artificial, sobre camisetas de chaturdays y demás cosas. Y esta es básicamente la plataforma de contenidos. Y luego, por otro lado, tenemos tanto el Discord como la parte de comunidad. Mira, esta plataforma es la comunidad pública que tenemos donde aquí hay diferentes canales que te puedes, sin estar en el máster, puedes estar aquí dentro. A veces hacemos algún evento gratuito, publicamos ofertas de trabajo, novedades sobre inteligencia artificial, artículos que subimos, también subimos el tema de los proyectos y los proyectos que se van haciendo en diferentes ciudades, pues ahí están explicados, discusiones sobre diferentes temas, pero tú accedes a un canal que es el del máster. Tenemos una parte de onboarding, según llegas al máster, aquí te explicamos todo lo que tienes que saber. Y luego tenemos una parte de tablón de novedades, donde cada vez que tengamos novedades, un evento, cambios importantes y demás, los anunciaremos aquí, te llegarán por correo. También los eventos, aquí aparecerán eventos y podrás unirte a ellos. Imaginemos que hacemos una clase sobre MLOps, pues aquí podrías apuntarte, saber la fecha, el día, la hora, el ponente, todo. Y luego las grabaciones de todos los eventos que vamos haciendo las vamos a ir guardando aquí. Es decir, tú accedes al contenido básico de Machine Deep Learning, pero todo lo nuevo que hagamos de matemáticas, de módulos avanzados y demás, todo va a estar siempre público aquí. Aunque tengas unos meses para completar el itinerario, siempre tendrás acceso a todo el contenido nuevo que se haga y también al canal de Discord, que te voy a enseñar rápidamente al servidor de Discord, que aquí es donde están todos los chats, tanto las presentaciones cuando llegas, si estás haciendo el curso de Python, los detalles y las fundamentas, aquí también tienes para preguntar dudas y una sala de estudio, comunidades que iremos añadiendo sobre diferentes ciudades, las salas de las diferentes ediciones y la sala de programación, todas las dudas, aquí tenemos a Eva y otros mentores para preguntarlas y también para las salas para proyectos, para trabajar los proyectos. Aquí también a la derecha verás a los miembros, verás los que han completado el máster, los que no lo han completado, a los mentores, al staff, verás a todos. Y nada, esto es básicamente las plataformas que utilizamos aquí dentro.